salud para la gente de mi tierra para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud ya que hoy responderemos algunas preguntas que nuestros amigos y amigas seguidores nos han hecho llegar a través de nuestra página salud para la gente de mi tierra y uno de ellos nos pregunta ¿qué músculo se tensa con el estrés? recordemos que la tensión muscular se manifiesta principalmente en el cuello en las cervicales, concretamente en el músculo trapecio y en la espalda, aunque puede aparecer en cualquier grupo muscular que sometamos a un estrés excesivo esperamos haberle respondido a su pregunta si usted gusta seguir o compartir nuestra página para nosotros será un enorme placer ayudarle a resolver sus dudas o inquietudes que Dios me los bendiga no le decimos adiós sino un hasta pronto gracias para tidak